Me llamo Barro aunque Miguel me llame Barro es mi profesión y mi destino que mancha con su lengua cuanto lame Me llamo Barro aunque Miguel me llame Más mojado que el rostro de mi llanto cuando el vidrio lanar de hielo bala cuando el invierno tu ventana cierra bajo a tus pies un avilante a la manchada Barro en vano me invisto de amapola Barro en vano vertiendo voy mis brazos Barro en vano te muerdo los talones dándote a malheridos aletazos sapos como convulsos corazones Harto de someterse a los puñales circulantes del carro y la pezuña Temer del barro un parto de animales de corrosiva piel y vengate y va tu ya Dime que el barro se levante huracanado del blando territorio del invierno y estalle y truene y caiga diluviado sobre tu sangre duramente tierno Teme un asalto de ofendida espuma y teme un amoroso cataclismo Antes que la sequía lo consuma el barro a devolverte de lo mismo El barro a devolverte de lo mismo Harto de someterse a los puñales circulantes del carro y la pezuña Temer del barro un parto de animales de corrosiva piel y vengate y va tu ya Harto de someterse a los puñales circulantes del carro y la pezuña Temer del barro un parto de animales de corrosiva piel y vengate y va tu ya Harto de someterse a los puñales circulantes del carro y la pezuña Harto de someterse a los puñales circulantes del carro y la pezuña